En su momento, creo que lo llegamos a comentar en directo y todo, pero fue muy breve. La cosa es que Alemania tenía entre sus planes legalizar el consumo de María, las hojas de Bulbasur, las hojas verdes, hay muchas maneras para que YouTube no censure esta palabra, pero ya sabéis a qué me refiero. Quería legalizar el consumo de las hojas de Bulbasur para 2024. Y es que Alemania presentó este proyecto de legalización en octubre de 2022. Según este plan, se permitiría a la gente en Alemania comprar hasta 30 gramos de las hojas de Bulbasur para consumo privado. Y todo esto estaría distribuido a través de un mercado controlado por el Estado alemán. Además, los mayores de edad también tendrían ventajas, porque ellos podrían cultivar hasta 3 plantas de hojas de Bulbasur por persona. Y os preguntaréis, ¿y por qué quiere el gobierno alemán hacer esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de este plan? Pues esto es lo que ha respondido el Ministerio de Sanidad alemán directamente a Euronews. El objetivo del gobierno federal es controlar la distribución para proteger mejor la salud de los consumidores, asegurar la protección de niños y jóvenes, así como reducir la criminalidad relacionada con las drogas y el mercado negro. Y aunque la justificación pueda ser muy interesante, que lo es evidentemente y da para mucho debate, lo cierto es que este plan de Alemania es cuanto menos llamativo, ya que es un proyecto realmente sin precedentes dentro de la Unión Europea. Y parece que la Comisión Europea le está poniendo bastantes trabas, bastantes peros a este plan alemán. De hecho, cada vez parece menos probable que este día del gobierno alemán se lleve a cabo para 2024, porque de hecho aún tienen que enviar incluso su propuesta a la Comisión Europea. Ahora, hablando sobre la Comisión Europea, lo cierto es que es bastante conservadora en este asunto, la verdad. Sin embargo, hay excepciones que tenemos en la Unión Europea como Malta, donde se permite su consumo desde 2021, y luego tenemos países como Austria, Países Bajos o Portugal, donde han descriminalizado la posesión de pequeñas cantidades de hojas de bulbasur. Además, hay más... Además, más países de la Unión Europea como Luxemburgo se querían sumar a esta ola verde... Ola verde. En 2018, pero luego se toparon con la legislación de la Unión Europea y las dificultades para llevar a cabo sus planes. Y es que, ojo, cuidado, porque en la teoría la venta y consumo de hojas de bulbasur en la Unión Europea es ilegal. Lo que pasa es que en casos como el de Países Bajos, por ejemplo, que es un caso más que conocido por todo el mundo seguramente, allí lo que existe es un sistema muy poco restrictivo para los que fuman hojas de nuestro querido bulbasur. De hecho, en Países Bajos se permite incluso su venta en los típicos coffee shops o locales similares. Ahora bien, esto no quita que siga siendo ilegal su uso y su cultivo allí. Por tanto, habrá que ver qué sucede con el caso de Alemania, quien se encuentra ahora mismo en debates preliminares con la Comisión Europea. Y el gobierno alemán dice que sólo aprobará la ley, que os estaba comentando al inicio del todo, si la Comisión da su visto bueno. Eso sí, lo cierto es que con todos los temas candentes que hay ahora mismo sobre la mesa, el conflicto en Ucrania, el tema de la inflación, los subsidios de Estados Unidos y cómo está respondiendo la Unión Europea. Pues a ver, se cree que esto puede pasar a un segundo plano, que puede pasar muy desapercibido y que al final la Comisión Europea no le va a hacer mucho caso a este plan alemán sobre Bulbasur y el mundo Pokémon. Ahora bien, también tengo que destacar, antes de terminar la noticia, que Alemania tendría algunos problemas legislativos más allá de lo que es la regulación de la Unión Europea. Porque la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes no permite la legalización de las hojas de Bulbasur para uso recreativo, ya que prohíbe a los países el cultivo y el tráfico de esta sustancia para fines que no sean medicinales o científicos. Por tanto, ¿qué puede hacer Alemania ante esto? Pues tiene dos opciones muy claras. Una, o salirse de la Convención para no sufrir ninguna consecuencia grave. O dos, seguir dentro de la Convención como si nada y simplemente saltársela porque le da la gana. ¿Podría pasarle algo? Ojo, podría pasarle algo. Pero Canadá ya ha roto esta regla de la Convención, está dentro de la Convención y no ha tenido consecuencias. Por tanto, puede que Alemania tuviera el mismo caso de hacer una ley porque la Unión Europea le dé el visto bueno, seguir en la Convención y no sufrir consecuencias graves. Pase lo que pase, lo iré comentando por aquí, porque esto además abre un debate muy interesante y siempre es bastante candente este tema. Así que, si quieres seguir al tanto, suscríbete a este canal, déjate un buen like y vente a Twitch a verme en directo y a lanzarme el prime o la suscripción a la cara para que suba aquí el nivel del canal.